¿Quién te estaba ganando? ¡Mentira! ¿Sigue lloviendo? Sí, sigue lloviendo Acá salió el solcito No, acá está todo nublado Roger King me dio... No, Roger ¿Pero tuviste el cofre de maestría por completar meta 1? Claro, por jugar campeones ¡Vamos! Todos somos los más vulnerables, bruto ¡Exilito! Nos repartimos los likes Realmente le dieron 4 votos a cada uno, ¿eh? Sí Yo le di a todos A ver, acá que tengo que abrir cajita, ¿eh? Timba, timba A ver, ¿qué me va a mí? ¡Kyle Psyops! ¿Qué habla? ¿Abriste, bruto? Estoy en stream, ¿eh? Si vos no me estás viendo en stream, es problema tuyo ¡Una bola, mía! Son mala, mía Como que una más ¿Cómo que...? ¿Qué? ¿Cómo? Y así, a... Espero que lo que acabo de escuchar sea mentira Emma dice que... No, mía, mía No hay después, bruto Claro, mía, después lo matamos a vikingos, bruto Emma dice que... Emma dice que hay dentro, bruto ¡No! No, qué es mía, ¿qué te pasa, bruto? ¿Qué onda? No llegué a tu... Ah... Agribio... Agribio... Pocas... Agribio... Ok, después te mando, bruto No sé, acá... Antes estaban los bots de Fortnite, bruto Que te tiraban el follow y te tiraban el mensaje Y ahora están los bots que me ayudan a crecer en Kiko ¿Cuál está? Veníalo a la mierda, mía, vaní a todo, boludo Nah, porque capaz de decir, pues... Por ahí lo... Anticomunista, pone en el título, bruto Anticomunismo... Anticomunismo... Acá no somos una comuna, ¿no? No, acá está re lindo el cielo Ah, pensé que Pepita, mía Porque Pepita también está re lindo Se puso celoso El cielo está lindo, boludo Porque se puso celoso el Pepita No sé, quise tirar una frase rara, bruto Me salió re guilín, boludo Voy a sacar a Garinjungla Está bien, a ver, banco Los que son buenos son las tías, veo Voy a jugar Dynamite Dua ADC Gar... Katarina Top Banco una banda Pugar Ay, que bonita, boludo Pepita tiene que aprender a jugar Jorik, boludo ¿Cómo? ¿Eh? Quieron abrir el Lola ¿Y si todavía no se fue? ¿Cómo te fuiste, chaval? ¿Cómo te fuiste? ¿Te dije? ¿Querés que te abra el server? No, boludo Abrirle otra cosa, entonces Corto Pero amigo, el Lola está corriendo con el Windows solo, ¿eh? Sí No, no Ahí ya sé Me dejó un corte ¿Qué? Un counter Y me parece que tarda más una partida de counter No, no ¿Seguro? Un counter Tienen que ser 30 minutos Ahora lo cambian Con la facilidad De extenderse a 90 minutos ¿90 minutos? No, está el loco, amigo Empatar todo, en algún momento hay que desempatar Mucho piun piun, mano Y amigo, ¿cuántos jugamos a los 70 minutos? Más o menos, la última, sí Depende, ¿eh? La más larga Con el gordo hemos jugado una hora y algo Uno, bro Dale, loco Dejen de robarme la skill porque necesito sacarme una S Ponete a pegar más, viejo Hay que cambiar la abuela, ahí, me parece Saco matacraken Oh, contra un Darius, chaval ¿Qué le saco? Timo No Eh, algo que no te pegue Eh, una queen Yo le saco set, amigo Me cago a piñado también, una S, pero No, vale, vale No, vale, vale O un donker, amigo ¿Para mí un donker? También un género También, un set Cualquiera, dale Se lo mandó de una Está Para mí un género, amigo Y me convenció Estábamos safe Yo estoy de acuerdo Bueno, sé que decís gordo Pero para mí Dale, jungla full tanque, amigo No, sí, ¿qué? Que te peguen y te curen, amigo ¿Sabes cómo también hice tanque y bailarina espectral, amigo? Corro por todos lados Me arruinaron cuando sacaron el quimotangue Es una pija Arruinaron tantos campeones sacando un solo ítem, boludo El Sion, boludo Estaba muy roto Algo Uh, mira esa Neko ¿Tristana supo? Puede ser Tristana ¿Por qué está con TP? Pero bueno Capaz que cambiaron y va Tristana a mí Puede ir No, puede ser Neko supo Por hechizo Sí, puede ser cualquiera de los dos A ver el donger A ver Zapin Dale, Zapin No, ahí hay Tejil Se fue la mierda, no vuelve más al otro A ver Reporten una APK Como de súper extremista la pipi, boludo No se movió Un what up 30 segundos del partida Dale, viejo 40 segundos ya Ahí está Ahí está ¿Quién se conectó? La rubia Nada, lema ¿Gordo? Sí, acá ¿No? Como lema ¿Va a ser tan hijo de puta a empezar por blue? Ah Cojón, chiqui Míralo ahí al Heimer clavado en el bullo Ni se te ocurra dejar una torre Uh, vos sabés que iba a echar la torre Mirá el donger, mirá el donger A ver Zapin A ver Zapin Calculá el smite, amigo Eh, contra el Daio, amigo Poner las torretas media separadas Así, si le va a pegar una, le pega a otra Y no le pega a todos ¿Con quién está hablando, amigo? Perdona, amiga No le diga nada, no le diga nada, amigo Perdona, amigo Acá la Tristana, así que es Neko Me pasé de vivo, amigo He de reconocer que me pasé de vivo Ah, no, empezaba por acá No necesita el issue, ese bicho Acá no está la Neko Están los 6 millones principales Ah, Tristana ¿Por qué está la Tristana? Ah, es la Neko ¿Qué pasó? Alguna es la Neko Ya veremos cuál es Esa es la de Mif Y esta No, me parece que es Zapin No, está la Neko acá Era Tristana Vete a medio Tienes que confiar en la calma ¿Qué pasó, boludo? Empecé a gritar temagólico Voy a pensar que yo estén cagando palos Ah, amigo Le pasó encima Ya le había negado la parma Ah, Nt, boludo Bien, igual Ya tiene que flasher No, pero Nada, amigo Confiate mucho en la calma No, confía No te hago más caso Toma, amigo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Solo pensamientos No importa, Bruno Mira No sé lo que pasa, amigo Una vez se confía mucho En su camarada Quiero que está bien, ahora yo sé que vos sos una persona de tenés cerca, cabrón La Neko es una de estas, es esta acá Come las dos pelotas, amigo Yo sé que vos te podés mantener cerca, amigo Minuto 43, boli Minuto 43 Nah, amigo, yo no te hago más, cabrón Compensamos, compensamos Nah, qué compensar, amigo, mirá dónde está ahí, boludo No, amigo Pero da Qué compensar, amigo, tenemos la Neko ahí, boludo Hijo de puta Pero mirá la vida que tiene la misma, amigo Todavía no, poco se habla De que Parker le está apoyando un Dalio Acordate que ponés guarda ahí porque si no el fútbol te va a entrar como Amigo, vos tenés que estar tranquilo Si yo estoy tranquilo, amigo, vos tenés que estar tranquilo Ah, al otro tipo Al otro tipo van a empezar que somos unos petes No, no, cosas Relay, así no se te escapa Por encima ese puto va a correr con W no tenés? Ah, no tenés ni nada, nada Tenés mal, mirá ahí, pipa Toca, la re comió ¿Eh? ¿Le dio? Sí, le dio, vio en coma, boludo Iba a flashear, pero no Nada, dejaste a la torre Y la Tristana Aunque también estaba medio en coma De acuerdo, ah, no Está bajando a un... Está bajando el viejo, pero está en coma Ahora van a estar confiado Porque no tenemos espert Pero lo que ellos no saben es que nosotros somos buenísimos, Fran Porque tenemos ¡Vaya! Guarda el viejo, guarda el viejo Está en coma, ¿no? Ojo, ahí también Sí, lo que va a apuntar Ahí le van a agarrar y lo está Le van a agarrar de los tres, boludo Dragón Salió el dragón Y en un minuto salen las larvitas ¿Qué tal, la neko? Ah, pucho no A ver, igual Uy, venga la rubia, pita ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Está peleando con Roberto, boludo Voy a hacer rompebola Ya, para que la menú está corrida Está a Japón ¿Qué onda, el perrito nuevo? No es el perrito nuevo Me lo traje a mi casa Porque estaba en la calle Es un perrito nuevo A mí le están viendo la cara de bueno Ustedes, boludo Se lo están enganchando No, mañana Mañana se lo doy A una Si los dueños no me llaman Se los doy Tengo los cines Pa... Me morí Uf, dice que tiró Malaguería A ver Ah, qué cagados Ahí te cagó, boludo Confía en Zapin No, vos tenés que confiar en Zapin, gordo Dale, gordo A ver A ver Excelente No, amigo Zapin No, no, no No, bro, bro Quiere matar a ellos Quiere matarles Allí en la quita todo mal Ay, Dios ¿Cómo miras? Hace el salto, ahí está Espamear el control 3 Sí, Zapin Sale, amigo Al carril El top liner Concha, mi madre, güey Llegás, que te guarda el dragón ¿El dragón? Ah, no Racco Esta la pipi Esa la nico La pipi Necesito verlo Y tengo la uva Ahí está No, amigo Está re estuneado, boludo Vamos a hacerle las larvas No, ¿se la hicieron ellos? No, no me las hice ¿Vos? Sí ¿Cuándo? Ah, la mierda Dos segundos, me Sí Con la E las hace solo Uva, amigo Se trajo Va tranquilo, amigo Ya le vamos a ir a la edad Ya le vamos a ir a la edad Demasi Ahora sí, contáte a los minions Porque va a venir Y va a ser la nico A ver, Zapin Ay, lo matan Sí Zapin Excelente Los que son buenos son así, amigo Viste, amigo Tenía que confiar en la cara, amigo Ay, mole Está la nico acá Está la nico ahí Estaba yendo a querer meter un caesito y todo más Está solo la nico Yo también Cuando ya Ah, ahí está bajando la nico Ya no va a estar la nico Está el viejo acá en bot ¿Eh? Ok No tengo bull ¿El viejo? Está en bot Amigo, ¿cómo te da tanto fan, amigo? Te vengo re poco en el... Pero, ¿por qué tanto, amigo? Me da miedo el viejo Me da ansiedad Sito Suki Está tanqueando el daño Hasta que venga la S No te voy a dejar que hagas eso Pasado video, machito Ahora, guárdalo ¿Te ves peleando? ¿O no? Alguien le decimos manado A ver ¿Cómo? ¿Tienes? Ah ¿Y acá? ¿El agua? Ahí se transformó en el mío No, ahí, no, mira ¿Diego? ¿De vivo? No sé ¡Ay! ¡Uh! ¡Divemos, Divemos! ¡Divemos, Divemos! ¡Divemos, Divemos! ¡Ulti, ulti! ¡Listo, amor! Nice ¡Compensé! ¡Pensadísimo, papá! ¡Ay! Diego está acá seguro Vamos a las larvas Ah, está subiendo top Paco ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Divemos, Divemos! ¡Colpe potente! ¡Me morí! ¡No! ¡No, eso es un boludo! ¡Vamos! ¡Qué curiosidad de la descripción! ¡Tá aquí! ¡Para que el pedazo del topo! ¡Ay, ulti remata! ¿Te mata? ¡Sí! ¡No importa! ¡No importa! ¡No me da cuenta! 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 ¡Pin 3-1! ¡Estamos safe, fam! ¡Le tengo que hacer esa cuando tire la lluvia de balas, hoy! Así me pega y la torreta la tarjetea No la pensé No tiene manada, no tiene manada No tengo manada Bueno, no, guardia Bueno, amigo Puedo correr en peace ¿Están los otros dos por acá? Bien Hacete el crop La tristana no sé dónde ¡No! ¡Ah, la cuncha, mi madre! ¿Flashó ella también o qué hizo? Ah, tiró esta mierda No, tiró esto Por encima no tengo visión, amigo Tengo la ulti, pero tengo placa Bien, bien Sí Y una kill Ahí está la neko Dale, gatillo No sé dónde está la tristana Ah, toca Está bajando la tristana, creo Nos vamos, amigo, al viejo Está el viejo No, vamos, bueno La tristana Ah, no, está el Dali, güey Ah, no, está el Dali Vamos, ahora No, amigo ¡Qué mierda, pega! Ahí, Geraldo No, está la tristana Voy por el dragón Voy también Ay, ese flaco Uy, decí que lo estuñó la pipe, amigo Ese flash Ese flash Mami Oco juega, amigo Quedó quieto ahí ¿Flashó? ¿Siguió corriendo? Y ulti Garen gameplay Ahora sí tengo vida como Pondy Baiton No No, no, se muere Ah, bien No tiene vida la torre Ojo top La neko creo que estaba bajando, guarda Por ahí El viejo ¿What the fuck? Ah, es la neko Este sí es el viejo No, el viejo está acá Ah, esta es la neko Es lo que dijo, güey Acá en coma Ay, no, no llega ¿Cómo? El viejo está acá en mí De en coma ¿Qué última mierda? Hay dos guardas ahí Mirá vos ¿Qué pasó? Ah, ¿no lo agarró? ¿Qué a ti? La verdad Aquí es un mosquito, viejo Va a romper la bola Hasta que te mate, güey La tristana está yendo, creo No, ya desapareció ¿Qué pasó? Que se estaba por ir a un oído No sé con qué la mató, bro Creo que un base con un niño Sí, cabido, puta de mierda Un Garen bien play A ver 6-0 vale Garen La concha ¿Qué? ¿Qué te está armando? Ay, la gente es pechada Mamá ¿Sabés cómo ocurre? No me toque a nadie A mí Qué gordo violín Vamos, pago un lujano Va que ya lo recabó Fue andando al Dario 1-4-2 ¿El Dario nos mató a nosotros? Ah, no, a él No, 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 no La narcótica es uno de estos míos Si no está por ahí Ah, está ahí Vale Nada, me quedo a defender a todos Hay un blue Vení, burro A mí me mandó Debe ser un soft ¿Sabes por qué se va a comer esta mina? No tengo último Voy top Va, pero a ver Que salga se van a poder Si me que la mataba Te costó 25 siglos, viejo Dígame Se me fue Se me fue Ahí tiene un blue, amigo Sí, güey Ah, la pip Ya se lo, la pip Ahí lo busco Es el que llega primero Después el Dario Está ahí Está ahí, boludo Te vas a pegar Ahí le voy a dar Demacia Para mostrarle que Demacia es mejor que Nox Lore, lore No, chico, la puñetida que le iba a pegar No, pero entraste Cuidado a Bibi Cuidado a Bibi Cuidado a Bibi Cuidado a Bibi A ver, vos sos Zapina o quién es Zapina acá Vos tenés que confiar en Zapina, mío No hay nada más que decir Cuidado a Bibi Se la comió Cuando me se abrió, toma el Zapina No le va a voltear, no le va a voltear Echa algún que, güey Es un red Los quiero yo también Me exhibieron Te llegan a matar, te van a dar un bounty de 4000, man Dragao, dragao Drogón Viene el viejo y los cagos piños Ahí, aunque puede que sea la Neko, guarda, guarda A ver Ah, si es el viejo Las torretas no disparan Aunque esté en lisiario La Neko por atrás Ah, pero la ve que yo voy para allá Él viene para acá Ahí voy Nice Ah, no, no hay Ahí voy Era motrea, amigo Como si hiciera falta un enano, pues Man Si bajaban las otras dos, sí iba a ir A ver que está la Neko ahí No, poco, corro Voy a guardar su jungla Eh Tiro top Tiro top No, no, no Estaba seguro de seguir a mí, pero por eso Tienen visión ahí Ajá Ahí voy con Parker por la dos Siete ahí Bien atrevido Ahí tienen Ah, le cayeron de atrever al Pip Ah, no, van a caer a nosotros, mira A ver Ahí dos dos Este es el de verdad La Neko está acá No hay Bueno, alguno se va a comer la ulti Es todo mal El gordo peleando contra los juegos Está el Dario acá abajo con la Miss Uy Tiene que abrir la puerta Ahí está ¿Pueden guardear varón? ¿O lo guardé yo? Guardéalo y yo voy a meternos acá No lo va a llegar, ¿no? No ha llegado, qué mentira, güey Estoy tirando las ulti nefast No le saco nada al Dario Guarda Vos sé, pero yo no Qué verga Justo un minion se quedó detrás, güey Generalmente Tiene visión Dale viejo Voy a poner un guard por acá atrás Nunca sabe No, está bien Master Está la Miss Acá Perdón, me pasé vivo Guarda, levanto dos, levanto Ah Ay no, ulti es re mal No Ah Ah Creo que la maté igual, eh Ah no, tengo la otra Sí, pero me viene la otra Dale Gordon Dale Gordon Dale Gordon No, se le pusieron el filito todo Dale Gordon Dale viejo Tuki Legendary Karen Gamble Literalmente Karen Cory Guarda que el Dario no puede venir por la espalda Están varón ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no tienen su render, amigo? ¿Eh? ¿Por qué no tienen su render? Dejalo ¡No! Tiro el re mal todo Eh, tiene el Dario Va a llegar un momento Esa hija Está acá arriba el Dario Hablando de Dario Ahí estoy lleno ¿Entre nosotros lo mataremos? Calculo que sí, ¿no? A mí que... Un par de teclas se escucharon a él Lo mata Ese flash de re contra remil virgo viejo ¿Te le pusiste a mi hijo de puta? Elvi no me viene Claro, mira, hay diferencia Claro Ahí no hay diferencia No, no Le flashó literalmente a la cara, güey Pero lo escuchó yo mi ulti, güey Lo que son buenas son así Hay pruebas, hay pruebas Hay dragao Vamos a dragao Tienen dos mata cracking, güey Y la única que estaba peleando contra mí no se la sacó, güey No quiero críticas sobre mi build, amigo Están veniendo todos Estoy probando No, no, está bien No, no, vos porque todavía no viste la que me voy a hacer ahora Ey, jungla, vení para acá ¿A dónde estás vos? Acá Que viene el Diego El Diego ¿El Diego? El héroe El héroe ¿Dónde? ¿Qué hace? Ah, bueno Saca el dragón Saca el dragón Saca el dragón El león quería sacar No, amigo Medio tarde Ay, suapín No Voy a top Bien, suapín Siempre confío 11-0 la carena Qué cochinada Poco corno encima Ahora que me aplaca el hombre muerto Es Bota de rapidita Se gordo Asqueroso Vomitivo Hijo de re mil Ay, puta Vean lo que pegue, amigo Demasiado No, no tenía demasiado ¿Vos decís que tiramos tú? No Sí, sí, sí Tengo la runa No, boludo Ahí, ahí No, llevo usado Uh, el Diego ¿Qué hago, Pipi? Está con parque, bro A ver, a ver quién Lo compré un pino Para todos lados Jajaja Ahí están los malos, boludo Jajaja Jajaja Más igual Qué importa Jajaja Pasaron cosas, boludo Jajaja Pasa que era el viego Que se transformó en fresco De la nada, amigo Sí Yo pensaba que era un viego, amigo Jajaja Ese sí, amigo Lo hacía el malo, amigo Jajaja Jajaja A favor No, estamos pasando video, hombre Tírate el pie, gordo Tírate el pie, amigo Tírate el pie, amigo Y antes de tener mi play Una gana de tirar la torre, tiene El loco está haciendo... Sion... Sion Tactics Muy poco, me cuesta hablar No se canse, amigo Si va uno, ocho, amigo No tiene nada que perder, amigo Es un tipo sin nada que perder Que tiene miedo A ver Está por respawnear el... Sí, me saltó la guerra Puta madre Ve No importa Ahí va mi torroncito Ahí va mi torroncito ¿Qué tal Dario? Que onda Guarda que ya igual son un minuto De la... Espera No trolleemos No muero más Yo no muero más Llegó el gordo comunista Jajaja Yo voy a hacer el bar, eh Flasheó Y se llevó la kill El hijo de puta Uhhh... Acá está el vivo Vos podés hablar Sí, más vale Pero primero lo quiero agarrar el... A ver... ¿Dónde está el vivo? ¿Cuánto estuvo? ¿Cuánto parca, amigo? Tres segundos y medio, estuneado ¿Qué va a andar, papi? Ah... La mani que no me lleve a mi Algo Arrancal de re... Tengo tres luques, güey, a ver... TP mid Ah, era el reneco, güey Se comió, se comió en el baiter Este, este Este hit Ah... Ahora, concha de tu madre Ah, era ese va a quedar todo mal Amigo Viste que mete pie a uno, boludo Y le fuiste a pegar al otro Hijo de puta Era baro ¿Hacemos igual? De puta No, no, no Sí, para mí sí Ahora esa no El tema es que lo hacemos más rápido Ojalá que perdamos, güey No es porque... Vale Lo hago solo yo, amigo Ah... El gamer truco, amigo A ver... Si le sale Yo le voy a echar todas las torretas, amigo No ha salido el viejo Yo le voy a echar todas las torretas de... De frente al... Si... Si viene a la pelea le ganamos, güey Con la... La cosa... La torreta grande, todo el combo Y si, güey Bah, igual... Eso más... Va con el traseo Chantá torre, chantá torre, chantá torre Dale viejo, dale viejo Yo estoy acá de tocón, güey Estoy de tocón, estoy de tocón A ver igual el toque el balón El clumpy Casi lo ulteo, mami No, el dragón Es nuestra alma Ay, mid viejo Casi ulteo a la negu, güey Casi cae mid, güey Ah, se lo hizo el Dario, güey Ah... Se ve... Bueno, lo rompemos todo Anda, muy violento la pipi, güey Uh, WTF Uh... Ah... Gordo, mal ahí Qué buen sonia, güey Vale, Zapin Que venga, a ver si se hace la... Ah, bueno No, Zapin, no soa de ser bueno pegado, básico, güey Qué mierda la fe, a mí Cómo me planté todo mal Se moríte ¿Quién? ¿Quién se va a morir, Gordo? Tetonete, güey Diez mil de vida en cada teta tiene, güey El Gordoete Y porque no te hiciste la... El corazón de acero, amigo, ¿no? Gordo, vendete este corazón de acero Terminá la Gordo, terminá la Gordo Terminá la Gordo Un huargo, un huargo No tengo No me voy a regalar ¿Qué está haciendo, Leo? Venga Ah, la paja nomás se me estunea, güey Uh, este te tengo, seguro La próxima Hay que entrar a Witz Ah, pero igual tenés un solo item de tanque vos también, hijo de puta Me dice que no soy porque te estoy tirando... Sí, no me hice, no, no me hice, no me hice nada, amigo Estaba mirando que hice hacer full daño Y velocidad movimiento Y ahora voy a vender las bots y me voy a hacer la trinidad Excelente Nooo, no, 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 no Ah, pero si te hubiera comprado las Berser Podría... Comprarte el Sephiroth Ah, man, me olvidé Las Berser, perro Menos ganas de pelea tienen estos tipos Darius Bot, Gordo Tengo TP igual Otra ulti de mierda Ahí va Ahí está, lo agarré Eh, fue el Kron Eh, fue el Kron La concha, mi madre No, a mí, volteé al Klon, güey Me convirtió en lo que juré destruir Guardo el viejo, no llega igual Todos los debuffos le pegan Y es... Si nueve cero Isito Qué lindo, no me veo, güey Honores Sapin